¡Soy Viviana Maldonado del programa regional Combo Mujer, que significa combatir la violencia hacia la mujer de la cooperación alemana al desarrollo. Este estudio que estamos realizando aquí en Ecuador, que se ha realizado por, se ha encargado al Universidad San Martín de Porres de Perú, para evidenciar cómo la problemática de la violencia hacia las mujeres está afectando al sector empresarial y en este caso sobre todo a los microemprendimientos liderados por las mujeres. Lo que intentamos es también mostrar que estos costos, estos impactos, no solamente los asumen las empresas sino también el Estado y en ese sentido es importante también generar acciones de prevención de la violencia de género porque eso ayudaría también a que los microemprendimientos, las microfinanzas tengan mucho más potencial de desarrollo para el país y las empresas por sí mismas también en sus líneas de responsabilidad social empresarial pueden contribuir con acciones también concretas que no tienen muchos recursos pero que son importantes porque eso les aseguraría también la posibilidad de que desarrollen mucho más, tengan mujeres más productivas, mujeres que también al mismo tiempo tengan mucho más rendimiento laboral y por supuesto también estén mucho más motivadas para trabajar en un ambiente en el cual sabe que la empresa le está apoyando, respaldando.